La lucha por el cambio climático en el mundo ha puesto en un avión al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien participará en una cumbre de la ONU en Polonia. Junto al gobernador de Yucatán viajaron la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Saida Rodríguez, y el coordinador de asesores, Adaro Juanes. Según se informó, el nuevo viaje del mandatario al extranjero tiene los gastos cubiertos por la secretaria ejecutiva de las Naciones Unidas para el cambio climático, Patricia Espinosa, en esta cumbre climática, la número 24, auspiciada por la ONU. El gobernador Mauricio Vila participará del 10 al 12 de diciembre, buscando las posibilidades de obtener un apoyo técnico y logístico de naciones del primer mundo, como Noruega, Gran Bretaña y Alemania, que tienen especial interés en apoyar a los estados como Yucatán, por su verdadera dedicación en cooperación y mejorar sus acciones, el cuidado al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En el marco de la cumbre, el gobernador Mauricio Vila participará en un papel de líderes climáticos de la Alianza de Gobernadores para el Clima y Bosques, donde se hablará sobre las políticas públicas y estrategias para combatir la deforestación, reducir el cambio climático y mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales que viven en los bosques tropicales. Con información del momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbur Chan. Eclipse, Televisión Digital.